Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta, para, se mueve, para, se mueve, para, se mueve, para, se mueve, para, esta es la Marta más loca que hay. Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella. No para de bailar Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Ahora, ahora Se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Viva, viva, viva la mata Viva, viva, viva la mata Viva, viva la mata